Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs El día de hoy les traigo el caso de Norberto Ronquillo un joven mexicano de 22 años que fue secuestrado luego de salir de la universidad Norberto Ronquillo Hernández era un estudiante de octavo semestre de la carrera de Mercado Tecnía Internacional que estaba a punto de graduarse Hernández estaba la noche del martes 4 de junio del 2019 en la Universidad del Pedregal que está más o menos en la zona sur de la Ciudad de México Aproximadamente a las 9.32 de la noche Norberto sale de la universidad estaba en su vehículo un Toyota Yaris Gris Las cámaras del acceso a la universidad lo captan revisando su teléfono antes de recibir la autorización para salir de la universidad Es en ese momento que Norberto le avisa a su novia Jennifer que se estaba de ida a la casa de una tía que se encontraba como unos 15 minutos de distancia A las 9.45 los tíos de Norberto reciben una llamada de una persona que aseguraba que tenía secuestrado a su sobrino Y para liberarlo exigían el pago de 5 millones de pesos algo aproximadamente son como 260 mil dólares Paralelo a esto el 911 recibió una llamada reportando que vio un vehículo, un auto con las luces prendidas con el motor encendido y con las llaves tiradas en el suelo a un lado del vehículo sobre la calle de Arenal Este era el auto de Norberto A las 10 de la noche gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegan al sitio donde los vecinos hayan reportado un auto abandonado lo inspeccionan, toman fotografías pero como que no preservan la escena o sea no resguardan, no limitan Una de las versiones dice que Osvaldo, el primo de Norberto se encontraba casualmente pasando por ahí no olvidemos que bueno su casa estaba como a 2, 3 cuadras entonces es como normal que pase por ahí así que él tomó el vehículo de Norberto y se lo llevó a la casa de sus padres Es por esto que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que asistieron ese día tuvieron que aparecer frente a la Fiscalía Antisecuestro para explicar por qué habían dejado que el primo se lleve el auto por qué no habían solicitado apoyo de peritos de la Procuraduría por qué no habían como que cercado la zona ya que cuando Osvaldo movió el vehículo pues ya alteró la escena y ahí se pudieron haber perdido algunas evidencias A las 12.41 minutos, estamos hablando de medianoche la Procuraduría recibe oficialmente la denuncia por el secuestro de Norberto de parte de su familia y se inicia una carpeta de investigación A las 12.55 la familia de Norberto le pide a la Procuraduría que por favor no intervengan en las operaciones o sea en la negociación del pago del secuestro de la cantidad que ellos tenían que reunir de la entrega del dinero y todo esto pero la Procuraduría si bien no interviene ellos como que comienzan a hacer sus investigaciones por su lado para hallar a los culpables La tía y el primo de Norberto fueron los encargados de hacer toda esta negociación A las 2.30 de la mañana la Procuraduría comienza con los protocolos antisecuestro que es como que van a la zona a buscar cámaras de video hablan con los vecinos, etc. pero siguen sin intervenir en las negociaciones De las 3 a las 3.30 de la mañana Osvaldo deja el dinero que son unos 26.000 dólares porque no llegaron a reunir los 260.000 que les pedían así que quedaron en solamente darles 26.000 dólares Lo deja en un terreno de calzada de las bombas siguiendo todas las instrucciones que le habían dado los delincuentes y se dirige a Canal de Charco donde supuestamente Norberto Ronquillo sería liberado sin embargo él nunca aparece El 5 de junio a las 2.20 más o menos de la tarde un familiar de Norberto va al Ministerio Público para dar una declaración y dar detalles acerca de los hechos que pasaron y de la negociación y ahí se confirma que a pesar de que la familia pagó el rescate pues Norberto no apareció Tras la desaparición de Norberto tanto amigos y familiares iniciaron una campaña de búsqueda en las redes sociales y el 7 de junio organizaron una manifestación que iba desde la Universidad del Pedregal que fue donde desapareció Norberto hasta la avenida Acospa Todo este trayecto lo hicieron con pancartas con carteles exigiendo justicia por el caso de Norberto y exigiendo también que el joven aparezca con vida Aproximadamente a las 6 de la tarde del 9 de junio las autoridades recibieron una llamada anónima que decía que los vecinos de Xochimilco habían encontrado lo que parecía ser el cuerpo de un hombre que estaba tirado en un paraje y envuelto en unas cobijas A las 8 y 20 de la noche casi dos horas después de este reporte los agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación llegan al lugar para confirmar el descubrimiento del cuerpo Una hora más tarde llegan los peritos de la institución y hacen el respectivo levantamiento La autopsia confirmó que se trataba del cuerpo ya sin vida de Norberto Ronquillo Hernández Las primeras investigaciones forenses indicaban que el joven murió horas después de su secuestro La necropsia reveló que Hernández falleció por asfixia y tenía signos de haber sido golpeado El cuerpo se encontró envuelto en unas cobijas y una de estas era una sábana roja de cuadros que la policía tomó como la principal evidencia del caso Pues la sábana tenía abordado el nombre de la familia Hernández Guarneros Por eso la Procuraduría comienza a investigar a tres integrantes de esta familia Ellos luego hacen un documento en el que detallan que el cuerpo de Norberto estaba envuelto en dos bolsas de plástico negro y también estaba envuelto con otras dos cobijas una morada con lila y una con estampados de cuatro tulipanes y una gris con verde Pero la sábana roja fue la primera con la que habían envuelto el cuerpo Todo esto fue amarrado con una extensión eléctrica anaranjada que al parecer también le pertenecía a la familia Hernández Guarneros La Procuraduría continuó con la investigación y luego un tiempo emitieron una orden de aprehensión contra Juritzi una ex novia de Norberto por su presunta implicación en el caso Juritzi de 22 años más conocida como Juritzi también había estudiado en la Universidad del Pedregal pero menos de un semestre fue el que estudió la carrera en el Mercadotecnia Según la policía Juritzi había sido como la mente detrás de todo este secuestro y quien había facilitado la información de los horarios de las direcciones del auto la placa etcétera toda la información de Norberto a los criminales al parecer Yuri les había dicho de que Norberto tenía una deuda con él algo de 600 mil pesos y que al parecer no le iba a pagar así que había convencido a criminales para que lo secuestren pidan 5 millones de pesos mexicanos que ella solamente se iba a quedar con los 600 mil que le debía a Norberto y que ellos se podían quedar con el resto del dinero porque no le interesaba es por esto que el 18 de junio la procuraduría dio a conocer el arresto de cuatro personas más implicadas en el caso de Norberto estaba José Emanuel Puebla que era un estudiante de derecho que aseguraba solamente ser chofer de taxi para poder pagar sus estudios pero en su investigación la procuraduría dice que Emanuel se dedicaba a supervisar los antros del sur del país donde la unión de Tepito extorsionaba y vendía drogas Emanuel participó activamente en el secuestro pues fue él el encargado de ir a cobrar el rescate de ir a recoger el rescate que la familia había pagado por Norberto como prueba presentan que algunos testigos lo vieron cerca de la Universidad del Pedregal más o menos a la hora del secuestro y que luego también fue visto cerca de la colonia Arenal donde fue encontrado el vehículo de Norberto otro detenido fue Oscar por también estar implicado en el caso en el secuestro y al momento de su arresto se lo encontró con numerosas dosis de narcóticos el 11 de julio ya las autoridades capturaron a Fernando en la alcaldía de Coyoacán en su arresto también lo encontraron con dosis de narcóticos pero la policía todavía no aclaró más o menos cómo él participó del crimen o cuáles fueron las pistas que llevaron a su arresto al día siguiente luego de revisar las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona arrestaron a Daniel quien fue vinculado también con el secuestro y con el luego homicidio de Norberto la policía dice que estos cuatro sujetos a bordo de un vehículo interceptaron a Norberto más o menos a 300 metros de la casa de sus tíos exactamente donde su auto fue encontrado se bajaron lo amenazaron y lo subieron a su vehículo en la audiencia Fernando alias el lagarto José Manuel alias el ovni Oscar y Daniel fueron vinculados a un delito de secuestro agravado y homicidio los cuatro reconocieron haber sido partícipes del secuestro y posterior homicidio de Norberto y también declararon que fue una pareja la que los había contratado la procuraduría explicó que los imputados habían aportado información relevante sobre la presunta participación así que pues esto los incriminó más según el comunicado de las pesquisas realizadas se pudo ubicar en la casa de seguridad donde estuvo cautivo Norberto así como en la identidad del negociador y la supuesta implicación también de la dueña de esta casa de seguridad y la hipótesis de que el secuestro había sido motivado por una supuesta deuda que Norberto tenía con Yuri el miércoles 10 de julio la universidad del Pedregal entregó el título de licenciado de mercadotecnia internacional a la familia de Norberto como un homenaje imposto y bueno gente eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video que se hayan entretenido con el caso ya saben mis redes sociales van a estar apareciéndoles aquí en pantalla y también se las voy a estar dejando abajo en la cajita de descripciones también abajo en los comentarios ustedes me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso creo que si bien puede considerarse un caso resuelto que solamente falta la condena de los detenidos mucha gente en México todavía cree que estos detenidos son como chivos expiatorios ya saben que cuando un caso impacta tanto a la sociedad y se hace tan mediático pues la policía simplemente arresta a gente que posiblemente puede no o puede sí estar implicada pues para que ya quede como un caso resuelto y que la sociedad diga que sí los efectivos la policía es efectiva de que sí hacen su trabajo de que hacen una buena investigación pero como les dije uno de estos implicados creo todavía la policía como que no pudo dar el porqué de quién le ha detenido o cómo puede estar involucrado en el caso ya todo esto se va a ver en el juicio de todas maneras y eso pueden dejarme también abajo en los comentarios algún caso que ustedes quieran ver en el canal para que yo lo pueda hacer nos vemos en el próximo video con el siguiente caso que va a ser el próximo viernes chau 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 Gracias.